Los comerciantes de la Plaza de Mercado del Sur de la ciudad de Montería se cansaron de las promesas incumplidas de anuncios de diseños y macroproyectos que solo se encuentran en el papel y ante el deterioro y falta de gobernabilidad, se declararon en desobediencia. Para ello acordaron no pagar canon de arrendamiento de sus locales comerciales, tampoco la cuota de administración que tiene el municipio con un delegado, y además anunciaron una tutela contra el alcalde de Montería, Carlos Sordosgoitia Zanin. Las conclusiones en que vamos a terminar es una propuesta que es el no pago del cano de arriendo de uso de suelo de la Plaza de Mercado del Sur. De igual manera, pues, instaurar una acción de tutela para que cumpla los deberes que tiene el alcalde con esta Plaza de Mercado del Sur, y así poder brindar un mejor servicio a la comunidad monteriana. Nicolás España, comerciante reconocido de la Plaza de Mercado del Sur de la ciudad de Montería, acotó que el deterioro de la infraestructura de la Plaza de Mercado se agudizó, está agrietado en paredes y placas. Y hemos querido hacer esta reunión para hacerle un llamado al señor alcalde de la ciudad de Montería, porque ya han sido muchas las conversaciones que hemos tenido con sus funcionarios, con el secretario de gobierno, con el administrador que está en la Plaza de Mercado, y no hemos tenido eco ni una respuesta contundente en lo que tiene que ver en las inversiones de la Plaza de Mercado, básicamente en el mantenimiento. Tenemos aproximadamente 18 placas que están todas partidas internamente, mantenimiento de los canales internos no se han hecho, tenemos unas puertas casi alrededor de unas 20, 22 puertas que no sirven, y un problema gravísimo que es la falta de, digamos, de cultura o de autoridad por parte de la administración en el tema de algunas cantinas que funcionan internamente en la Plaza de Mercado. De igual manera, desde el punto de vista sanitario, se incumplieron obras de limpieza en los canales internos.